Este tema que viene ahora se llama Nuestras Manos dedicado a todos nuestros viejos, los inmigrantes, los que llegaron aquí Desde las islas lejanas, solo traemos esperanza Buscamos oro en las aguas, pero esa fortuna se acaba Tal vez nunca nuestras manos nos den la tierra y el pan Nos dijeron que hay trabajo en lo profundo del campo En alguna estancia grande quizás hay cama pa' uno El jornal es miserable, pero ya no hay vuelta atrás Nuestras manos quieren volar, pero solo están pa' trabajar Nuestras manos cortan lana y clavan cercos en la papa Nos hablaron de bonanza y de un futuro en la escarcha Todo lo que hemos sembrado, otros locos sellarán Nuestras manos quieren volar, pero solo están pa' trabajar El capataz dijo claro, nada de juntarse de noche Pero no sería malo reunirse a escuchar los rumores No estamos solos en esto, nuestras manos son muchas Nuestras manos quieren volar, pero solo están pa' trabajar No estamos solos en esto, nuestras manos son muchas Gracias 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 Gracias